Las cuentas claras y el chocolate espeso Desde cuando llegó el chocolate a Europa y se pretendía diluirlo en leche para que quedara más claro los ingleses impusieron la frase de que las cuentas sean claras y el chocolate espeso para decir y recalcar que es mejor andar con la verdad en una y otra parte Creo que en Colombia necesitamos que rija de nuevo la frase y lo digo porque con la deformación de las redes y las noticias que apenas alcanzan a ser titulares nos estamos quedando sin saber muchas cosas No sabemos, por ejemplo, si fue en el caso del cierre del Pozo Ushua la gente de Ecopetrol, tan uribista todavía por hacerle el daño a la prometedora cascada petrista de divisas que llegaría si el pozo se ponía en funcionamiento o si fue la ministra filósofa para sacarse el clavo y demostrar que su prohibición de abrir más pozos se cumplía Lo cierto es que la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos dependencia de la filósofa dio visto bueno o de pronto exigió el taponamiento y abandono de Ushua Se necesita también que las cuentas sean claras y el chocolate espeso en los contratos de MCALI y sobre todo hasta donde se pudo haber llegado con la autorización que le dio el municipio a MCALI de licitar, contratar a dedo y agenciar los contratos que le correspondían a las otras dependencias del municipio Por supuesto, como a Jorge Iván Ospina no lo deja renunciar su hermano y el alcalde sigue queriendo que la protección del Babalú es absoluta, no habrá ni cuentas claras ni chocolate espeso en un Cali cada vez más desbaratado y en manos de Lampa Callejera o de las mafias en Guayabera y tendrán que hacer las cuentas muy claras y espesar el chocolate el presidente Petro y sus mágicos asesores vengan de donde vinieren luego del rugido de las marchas de ayer en las grandes ciudades y lo tienen que entender así porque no se pueden llamar a engaños y minimizar con bodeguitas en las redes que la clase media colombiana la que salió ayer a orbotones a la calle le está cogiendo miedo al desorden y a la anarquía esa gente siente que Petro y sus ministros están dejando crecer hasta el paroxismo el desbarajuste y, siguiendo la teoría de Lenin quieren destruir la estructura antigua del país para poderla reordenar dictatorialmente con su visión socialista desfasada ¡Gracias! 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 Gracias.